A veces me pregunto si somos conscientes de la realidad en la que vivimos o si de alguna manera ya nos hemos acostumbrado a este desorden, a este caos. Es fácil decir que las cosas están mal, que el sistema no funciona, pero ¿cuántos de nosotros realmente reflexionamos sobre lo que significa vivir así? Hoy quiero que pensemos en esto, sin buscar soluciones mágicas ni respuestas rápidas, sino simplemente dejando que la duda y la incomodidad nos acompañen. Empecemos con el transporte, porque si hay algo que se ha convertido en un símbolo del desgaste que vivimos día a día, es la guagua. No importa en qué parte del país estés, siempre es lo mismo, largas esperas, aglomeraciones, inconformidades, pero lo peor no es la espera ni el calor. Lo peor es la sensación de que esto no es normal, de que este es el precio que debemos pagar por simplemente movernos de un lugar a otro. Uno se pregunta, ¿cuándo es que llegamos a este punto? ¿Cuándo fue que aceptamos ir al trabajo, a la escuela o simplemente regresar a casa? Se convirtiera en una aventura de resistencia física y emocional. La guagua no llega, y cuando llega, es como si estuviéramos en una competencia. ¿Quién logrará subir? ¿Quién quedará fuera de ésta? Nos apretamos, empujamos y mientras tanto, el calor sofocante hace que todo sea más insoportable. Y lo que más me sorprende es cómo hemos normalizado esto, como si el simple hecho de subir a una guagua fuera un logro en sí mismo, una pequeña victoria en medio del caos. Pero, ¿acaso debería ser así? ¿Por qué llegamos a este punto? A veces, mientras esperas en la parada, los cubanos se preguntan si realmente creemos que esto va a cambiar algún día, o si simplemente seguimos porque no hay otra opción. Las paradas llenas de gente se han convertido en parte del pasaje. Las historias de llegar tarde al trabajo, a la escuela o a una cita son tan comunes que ya ni siquiera sorprenden. Las quejas existen. Claro, pero después de tanto tiempo, realmente se puede esperar algo diferente. Quizás lo más doloroso no sea la espera o el hacinamiento, sino la sensación de que, en el fondo, esto nunca va a mejorar. Los cubanos tenemos que lidiar con las inconveniencias del transporte, que va cargado de por sí con los problemas de cada pasajero. Es de esperar que la frustración acumulada explote. Si alguien te empuja sin percatarse, porque siendo honesto, con tantas personas acumuladas en tan poco espacio, es lógico que alguien termine lastimado. Luego están las calles. Las calles sucias, llenas de basura. Los desechos que parecen acumularse sin fin. Caminas por cualquier barrio, por cualquier esquina, y te encuentras con lo mismo. Montones de basura que nadie recoge. Es como si la suciedad se hubiera convertido en parte de la ciudad, en algo que simplemente está ahí, esperando a que nos acostumbremos a su presencia. Y quizás ya lo hemos hecho. Quizás ya no notamos la basura que nos rodea, los contenedores desbordados, el olor que se mezcla con el calor del mediodía. Es fácil culpar a las autoridades, y claro que hay responsabilidades ahí. Pero, ¿y nosotros? ¿En qué momento dejamos de preocuparnos por el espacio que compartimos? ¿En qué momento dejamos que la basura se convierta en parte de nuestra vida diaria? Cada día, miles de toneladas de basura se acumulan en las calles. Mientras la culpa cae al piso, sufren los ciudadanos. Nadie quiere tener en las cercanías de su hogar un criadero de ratas y mosquitos, donde juegan los niños, donde pasan camino a su escuela, la imagen de su barrio. Y ahí queda, por días, por semanas. Pero lo que más me preocupa no es la basura en sí, sino lo que representa. Es un síntoma de algo más profundo, de una sociedad que parece haberse resignado a vivir entre el desorden, de una comunidad que ha perdido el sentido de cuidado, de limpieza y de orden. Y me pregunto, ¿realmente nos importa? ¿O es que estamos tan acostumbrados a esto que ya no lo vemos? Quizás la basura que se acumula en las esquinas es solo un reflejo de algo más grave. Algo que no queremos admitir. Porque si no somos capaces de mantener limpias nuestras calles, ¿qué dice eso de nosotros como sociedad? Y por supuesto, no podemos hablar de la realidad cubana sin hablar de las colas. Las interminables filas que se forman para todo, desde comprar comida hasta conseguir medicamentos. Todo en este país se reduce a una fila. Una fila que parece no tener fin, que consume horas y horas de nuestras vidas. Lo que más me sorprende no es la longitud de las filas, sino lo que sucede mientras esperamos. Las conversaciones que se escuchan, las quejas, las discusiones... A veces parece que la fila se ha convertido en el lugar donde descargamos toda nuestra frustración. Nos quejamos del sistema, de los problemas, de la falta de productos, pero al final seguimos ahí. Porque ¿qué otra opción tenemos? Esperarse ha vuelto parte de nuestra rutina. Hacer cola es tan normal que ya ni siquiera nos sorprende. Pero ¿hasta qué punto esto es sostenible? ¿Cuánto tiempo más podemos vivir así, esperando por lo que necesitamos? Y lo más preocupante es que no hay garantías. Puedes pasar horas en una cola y al final irte con las manos vacías. Es como si la vida misma fuera una gran fila, una espera interminable por algo que nunca llega. Nos hemos acostumbrado tanto a esperar, a hacer filas, que ya parece algo natural. Pero ¿lo es? realmente deberíamos vivir así. Y lo peor es que no es solo una cuestión de productos o bienes materiales. Es algo que afecta nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver el mundo. Porque después de tanto esperar, uno empieza a preguntarse ¿vale la pena seguir esperando? Al final todo esto tiene un precio. Un precio que no se mide en dinero, sino en desgaste emocional, en frustración acumulada. Porque no es solo el transporte, ni la basura, ni las colas. Es la suma de todo. Es el agotamiento constante de vivir en un lugar donde cada día es una lucha. Una batalla por lo más básico. Hay un agotamiento general que se siente en el aire, en las miradas de la gente, en las conversaciones diarias. Es como si todos estuviéramos cansados. Cansados de esperar. Cansados de luchar. Cansados de vivir así. Pero al mismo tiempo, ¿qué otra opción tenemos? Nos levantamos cada día y seguimos adelante. Porque ¿qué más vamos a hacer? Pero ese cansancio, ese desgaste, lo llevamos con nosotros a todas partes. Y lo más preocupante es que este agotamiento no es solo físico. Es emocional, es mental. Es la sensación de que nada va a cambiar. De que estamos atrapados en un ciclo que no tiene fin. Y en medio de todo eso, seguimos adelante. Porque al final del día, no hay otra opción. Y es aquí donde llegamos al punto más profundo. La sociedad en la que vivimos está, en muchos sentidos, desgastada. No solo los edificios están cayéndose a pedazos. Es el tejido social. Las relaciones entre las personas. La confianza en algo mejor. A veces parece que todo, desde las estructuras físicas hasta las mentales, está en una lenta pero imparable decadencia. Uno camina por las calles y ve los edificios que una vez fueron majestuosos, ahora agrietados y cubiertos de moho. Son un reflejo de lo que hemos vivido. Todo aquí parece tener una historia de grandeza pasada. De mejores tiempos que ya no existen. Y así, paso a paso, avanzamos por una ciudad que parece marchitarse. Tal como lo hace nuestra esperanza. Y mientras tanto nos preguntamos, ¿es esto todo lo que hay? ¿Es este el futuro que nos espera? Porque lo que vivimos día a día no es solo un conjunto de dificultades individuales. El transporte que no llega, la basura que no se recoge, las colas que nunca terminan. Es una realidad más grande. Es una sensación generalizada de desgaste. Un agotamiento que no se va. Que persiste como una sombra en cada esquina de esta ciudad que una vez tuvo sueños. Y aquí estamos en una sociedad que en su mayoría sigue adelante. Pero que en el fondo duda. Duda de que las cosas mejoren. Duda de que hay algo más allá de esa rutina interminable. La duda está en todas partes. Aunque no siempre se expresa abiertamente. Es un sentimiento silencioso que nos invade cuando estamos solos. O incluso cuando estamos en medio de una multitud. ¿Alguna vez te has detenido a pensar esto? En como de alguna manera todos compartimos la misma incertidumbre. Es como si estuviéramos navegando en un mar de preguntas sin respuestas. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Habrá algún cambio real o simplemente seguiremos adaptándonos, ajustándonos hasta que ya no quede más espacio para ceder? La duda no es algo que se pueda medir. Pero ahí está. Se sienten las miradas. En las conversaciones breves que tenemos Mientras esperamos la guagua. Mientras hacemos la cola. Es como un murmullo que se repite. Una pregunta que todos evitamos responder. Porque tememos que la respuesta sea demasiado dolorosa. Lo más curioso es que, a pesar de todo, seguimos. Seguimos haciendo lo mismo, día tras día. Como si en el fondo supiéramos que este ciclo no va a romperse. Nos quejamos, claro. Pero nuestras quejas parecen perderse en el aire. Como si ya no tuvieran la fuerza de antes. Quizás no nos hemos resignado. Quizás solo estamos cansados. La resignación es un estado peligroso. No es que dejemos de sentir frustración. Es más bien que aprendemos a vivir con ella. Aprendemos a vivir con las colas, con la basura, con la espera interminable. Nos ajustamos. Nos adaptamos. Pero en algún momento uno tiene que preguntarse. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo más podemos seguir así? Sin que algo en nuestro interior se rompa por completo. Es como si estuviéramos atrapados en un bucle. Un ciclo donde la esperanza y la duda se mezclan. Donde la resignación es la respuesta a todos los problemas. Nos movemos, pero no avanzamos. Vivimos, pero sin expectativas. Y eso es, en muchos sentidos, es lo más triste de todo. Porque cuando ya no esperamos nada, ¿qué nos queda? Todo esto tiene un costo. Y no me refiero solo al agotamiento físico. Me refiero a algo más profundo. Algo que está dentro de cada uno de nosotros. Vivir así día tras día. Tener un impacto emocional que muchas veces ignoramos. Nos hemos vuelto expertos en disimular nuestro cansancio. En ocultar nuestra frustración. En seguir adelante, aunque por dentro sintamos que ya no podemos más. El cansancio mental es quizá lo más difícil de llevar. Porque no es algo que puedas ver. Pero está ahí. Está en la forma en que hablamos. En la manera en que interactuamos con los demás. En la falta de ganas de soñar con algo mejor. Es un cansancio que nos consume poco a poco. Que nos vuelve más fríos. Más distantes. Nos vamos aislando. No solo de los demás, sino de nosotros mismos. Y es que después de tanto tiempo viviendo en esta realidad. Es difícil no sentir ese agotamiento. Uno empieza a preguntarse si tiene sentido seguir luchando. Si alguna vez veremos un cambio real. Y en esa duda, en esa incertidumbre, el cansancio se instala. Porque no se trata solo de lo que vemos a nuestro alrededor. Sino de lo que al final del día, todo lo que es, queda de duda. La duda de que si las cosas cambiarán. De si alguna vez podremos salir de este ciclo de frustración y cansancio. No tengo respuestas. Solo preguntas. Preguntas que quizás todos nos hemos hecho en algún momento. Pero que rara vez compartimos en voz alta. Y quizás no se trata de encontrar respuestas inmediatas. Sino de aprender a convivir con esa duda. Porque mientras seguimos adelante, día tras día, la duda no es lo único que nos recuerda que en el fondo algo no está bien. Algo necesita cambiar. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es reflexionar. Reflexionar sobre qué significa vivir así. Y sobre lo que estamos dispuestos a aceptar. Porque la verdad es que a veces, la duda es lo único que nos queda. Y en esa duda, quizás encontramos una verdad incómoda. Que el cansancio, la frustración y la resignación son solo parte de una realidad que hemos aprendido a soportar. Aunque en el fondo, algo dentro de nosotros siempre se resiste. Que el cansancio, la trauma es una verdad. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un capítulo más. Reflexionando sobre la vida en Cuba y la situación actual de lo que está ocurriendo en Cuba. Si te gustó el video regálame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal que así apoyas muchísimo para seguir trayendo contenido de la vida en Cuba. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.